El poder se mueve por abajo para que no se mueva lo de arriba. Por eso creó el PP su policía política, para atacar a los dos únicos movimientos que han amenazado la continuidad del régimen, el independentismo y Podemos como partido surgido del 15M. Ambos ponen en jaque al rey, a la corte de empresarios y a las torres del bipartidismo. No solo policía política y perros de prensa, también han silenciado el debate sobre la república, crearon el Podemos de derechas o descabezaron a Sánchez para que no pactara con iglesias. Todo vale para que nada cambie, para evitar a toda costa que discutamos sobre los asuntos importantes, de la monarquía a la democracia. Si todo es discutible, nos va a dar por discutirles. La mano que mece la cuna de los medios es también la mano que da de comer a los partidos, y nadie muerde la mano que le da de comer. Por eso ni siquiera el PSOE carga contra las cloacas del PP, porque las cloacas son todos, es todo. Marlaska no puede haber cerrado las cloacas del Estado porque el Estado es una cloaca.